¿Qué tal? Te abrazo desde el principio y es que es un placer tenerte a ti en casa, donde quiera que te encuentres. Hay mucha información en Imagen Televisión. Yo soy Rey Suárez y esto fue lo más sobresaliente de la jornada. El comandante Tapateo asesinado se forma la depresión tropical 3E que traerá lluvias a Jalisco, Colima y Michoacán. Venga, vamos juntos. Te quedas conmigo hasta el final. Se realizan los funerales del comandante Juan José Gutiérrez Navarro, mejor conocido como Lupillo, quien se desempeñaba como un supervisor nocturno de la policía de Guadalajara y habría pertenecido al grupo Gamas. Así lo describieron familiares y amigos. Así suena el corrido en honor del comandante Juan José Gutiérrez Navarro en el primer atentado que tuvo en su contra el 13 de abril de 2019, cuando era jefe del escuadrón motorizado Gamas. Este 30 de julio no tuvo la misma suerte de sobrevivir a la agresión a balazos, de la cual fueron testigos sus hijos de 11 y 10 años, ambos ilesos. Atentado que fue en carretera Chapala, a la altura del Tapatío. El oficial Gutiérrez Navarro era el supervisor nocturno de la comisaría de Guadalajara. Sus familiares describen cómo era profesionalmente y sobre todo como ser humano, allegado siempre a sus seres queridos. La familia de Juan José pide justicia y que detengan a los culpables. Autoridades investigan una amenaza que tuvo en mayo por una detención que realizó en el proceso electoral. Pues supuestamente, como todos, que haya justicia sobre los responsables de todo eso, ojalá y los agarren. Según la Asociación Civil Causa en Común, en lo que va del 2024, el comandante Lupillo es el onceavo policía asesinado en el estado de Jalisco. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por su parte, el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, condenó el asesinato del comandante y esto fue lo que quedó. Nosotros respetos para todos, simple y sencillamente por ser compañero de esta administración y por ser un elemento de la comisaría, pues que siempre dan su vida por nosotros. Vamos a ver en qué quedamos con la familia y lo que sea necesario, nosotros estamos con la mejor disposición y con todo el respeto. Y por supuesto que la fiscalía, pues ahorita está juntando todos sus elementos y platicando con todas las personas para sacar y dar con los asesinos. Y mire, se manifiestan afuera, justo afuera de Casa Jalisco, para exigir la localización de Filiberto Torres, quien desapareció luego de conocer el tema de su pareja de Tinder. Ambos fueron desaparecidos cuando se conocieron y la mujer quedó y fue localizada, pero Filiberto no. Filiberto Torres y Brenda Aguilera se conocieron por la plataforma de citas Tinder. Tras 17 meses y mensajes de WhatsApp, dieron el siguiente paso, por lo que el 10 de julio de 2024 decidieron conocerse en persona. Ese día desaparecieron. Trece días después, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer la localización con vida de la joven de 31 años, sin precisar cómo y dónde fue hallada. La madre de Filiberto pidió que Brenda Aguilera declare para que ayude en las investigaciones del caso. Ella no, ya declaró que ella no conoce a mi hijo cuando ella fue el que lo contactó, lo contactó por llamada y mensaje. La familia pide que vuelva a declarar para dar con el paradero de Filiberto. Hoy se manifestaron afuera de casa Jalisco para exigir su localización con vida. La recogió en la central y de ahí se fueron a Chapala. El vehículo que utilizó para recoger a Brenda fue encontrado quemado en Ixtlahuacán de los Membrillos. Temen que Brenda Aguilera esté bajo amenaza para que no quiera declarar de nuevo. No sé en qué calidad esté ella, si esté amenazada, si la tenga drogada su pareja porque vive con ella. Por ahora los trabajos de búsqueda para hallar a Filiberto se han concentrado en la localidad de las Aguilillas del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y en Chapala, para Imagen, Israel Orozco. ¡Fueron juntos! ¡Lena ya volvió! Mire, le platico, esta mañana nos vamos a cambiar un poquito de página y nos vamos al clima. Se formó la depresión tropical 3E. Esto en el Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que se prevén lluvias puntuales, intensas en Colima, Jalisco, Michoacán y muy fuertes, por cierto, en Nayarit. El gobernador, Enrique Alfaro, señaló que no se estima que este ciclón tropical afecte a Jalisco e hizo un atento llamado a mantenerse informado a través de los canales, medios de comunicación, nosotros en Imagen, Televisión, Oficiales de Protección Civil, Jalisco y Gobierno de Jalisco, así como seguir las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades estatales, federales y municipales con quienes se mantendrá comunicación sobre la trayectoria de la depresión tropical. Ahora, justo ahora, apareció este, un nuevo socavón, ya es moda, ¿no? Y todo ocurrió en la avenida Patria, a su cruce con Ávila Camacho, que pone en peligro a los automovilistas que transitan por la zona. En la lateral de Avenida Patria, en su cruce con Avenida Vila Camacho, en sentido a Colomos, debajo del concreto hidráulico, se forma un socavón que podría poner en peligro a quienes circulan por esta ruta. Al lado del hundimiento se alcanza a apreciar el camino que recorre el agua, formando la oquedad que desemboca en una serie de pequeños arroyos que culminan en los carriles centrales de Avenida Patria, justo en el túnel donde se anega el agua formando encharcamientos. En esta parte de Avenida Patria circulan en ambos sentidos vehículos de todos tamaños, camiones pesados y camiones de transporte público, los cuales al pasar remueven los ya desgastados trozos de cemento. A tiempo se realiza este reporte con la finalidad de que las autoridades en la materia realicen el análisis del riesgo para hacer la intervención oportuna, antes de que se presente algún incidente o accidente que ponga en riesgo a la población. Para Imagen, Charlize Aucero. Mire, en la colonia Miraflores de Guadalajara un enorme socavón, otro más, ¿verdad?, provocado en la zona, y los vecinos tuvieron que salir, que improvisar y que externar señalamientos para poder así evitar accidentes. No es un reductor de velocidad antes del tope, sino un tremendo socavón. Detrás de mí está la salida del DIF Jalisco, ubicado sobre la calle Juan Tablada. Aquí está este bache también, exactamente en el paso peatonal. Y a escasos 15 metros se encuentra este tremendo socavón. Los vecinos ya están hartos. La vialidad ubicada entre Juan G. Urbina y Alfonso Reyes en la colonia Miraflores de Guadalajara tiene este tremendo hueco que incluso los automovilistas tienen que hacer peripecias para rodearlo. Tras las denuncias a las autoridades, fueron los propios vecinos quienes pusieron los objetos para evitar algún accidente. Al respecto, opinaron. Ha venido ya nadie, nos da pendiente en la noche. Pasan trocas grandes, con ladrillos y todo. Y eso está sumido. Pasó el camión de la basura, y de pronto se fue una llanta completa. ¡Pum! Y ahí se quedó. Sacaron el camión, y ya después se quedó el hoyo. Un poco triste, pues, ver ya las calles de Guadalajara que se están acabando. Pero es también por el Guadalajara que ya tiene años. Con gran indiferencia pasan vehículos oficiales tanto del propio DIF como de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Los vecinos ya están cansados de que las autoridades no solucionen esto. Y bueno, ¿qué les pedimos? Pues que nos hagan el favor de venir a reparar este daño. Sí, porque bueno, realmente los perjudicados también son los automovilistas. Que ponen la atención ya que las personas mueren o pasa un accidente más horrible y es cuando vienen y quieren poner la atención. Lo deben de poner antes de que pase. Desde hace más de una semana que hicieron el reporte tanto al CIAPA como al Ayuntamiento Tapatío y simplemente no acuden a solucionarlo. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y mire, investigan a cinco, cinco elementos de la Guardia Nacional luego de que un superior les encontró dinero y armas ajenas a su cargo. Lo ocurrido se presentó en la 70 compañía ubicada en el municipio de Tepetitlán, esto en Morelos, Jalisco. Lo asegurado corresponde a 48 mil 820 dólares y 163 mil 500 pesos en moneda nacional. Así como cuatro armas cortas, no registradas, con tiros útiles y una pistola de balines. Un instructor de artes marciales fue asesinado a balazos junto a una estación gasolinera de Avenida Américas y Hacienda Santa Lucía, esto en la colonia Altamira de Zapopan. La víctima presentaba varios impactos de bala en el cráneo y tórax. Pero es así, la vida. Antes de que paramédicos llegaran al lugar de los hechos, la zona fue acordonada para realizar las investigaciones necesarias y elementos de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado acudieron para buscar al culpable. Un hombre fue encontrado muerto, aparentemente a golpes, en las cercanías de un salón de eventos, todo esto en la colonia Amiales, en el municipio de Tonalá. Al llegar elementos de la policía localizaron a la víctima camuflado y con una bolsa de plástico en la cabeza. Tras procesar la escena del hallazgo, el cadáver fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde la autopsia revelará las causas de su muerte. Un hombre de 60 años fue arrollado por un tren ligero, esto en Guadalajara, cerca de la estación Ávila Camacho. Tras caer accidentalmente a las vías y servicios de emergencia, acudieron al lugar donde encontraron al hombre lesionado debajo del tren. Después de recibir atención médica, esto en el sitio fue trasladado a un puesto de socorro y el servicio del tren ligero fue temporalmente interrumpido durante lo que ocurrió todo esto y las labores de rescate se restableció una vez que la situación ya pudo ser controlada. De 60 mil pesos, estos que le hablo, fueron robados a una mujer, todo al salir de un banco de la colonia de la Chapalita Sur. Esto en Zapopan, tras su suceso de violencia, se dirigió a su casa en la colonia Ciudad del Sol y de ahí realizó el reporte a las autoridades. Dijo a policías que dos sujetos en motocicleta le arrebataron el dinero y huyeron con dirección a Lázaro Cárdenas. Inesperada y trágica muerte tuvo una mujer de 54 años tras sufrir un infarto cuando conducía sobre la carretera a Chapala. A la altura de la curva del Tapatío, al llegar elementos de protección civil se encontraron con la grave escena. El automóvil se estrelló contra un poste y la mujer, inconsciente, quedó atrapada perdiendo la vida. Y mire, a nuestro WhatsApp de Imagen Televisión, este en el que usted nos escribe todos los días, muchas gracias, nos hicieron llegar el siguiente video donde un automovilista pudo registrar el momento en el que una persona en aparente situación de calle busca entorpecer la vialidad, apagado totalmente el semáforo que estaba ubicado entre la avenida 8 de julio y periférico. Según el reporte, no es la primera vez que realizan este acto, ya que aprovechan el congestionamiento vial que se genera y para ello solicitar así un dinero. Gracias por hacernos llegar su reporte. Le recordamos a la gente que si tiene algún reporte puede comunicarse con nosotros, vea WhatsApp a nuestro número 33-14-79-20-4045. Reconocen y homenajean a bomberos por su fundamental trabajo durante 30 años, además les entregaron cómputo y herramientas especiales para su trabajo. Por sus 30 años de servicio como bomberos de Guadalajara, 24 elementos recibieron un emotivo homenaje y un reconocimiento en el Palacio Municipal Tapatío. Además, se les entregó equipo de cómputo y herramientas especiales con una inversión superior a los 24 millones de pesos. Uniformes, equipos contra incendio, equipo, herramientas y también equipo de respiración que muy frecuentemente utilizan los bomberos cuando combaten los incendios. Es un equipo que se montan los bomberos en las palgas, sirve para proteger sus vías aéreas y no estar expuestos a particularmente situaciones de humo, gases calientes o gases tóxicos. El alcalde de Guadalajara reconoció la labor de los bomberos incluso durante la temporada de lluvias. Su labor no se limita a controlar incendios. Ustedes, por supuesto, por supuesto que desempeñan un papel fundamental durante el temporal de lluvias, así como resguardando la integridad de la población en todo momento y acompañándonos en la logística. El comandante García Pulido señaló que el equipo será entregado a todas las bases de bomberos de Guadalajara. Sabemos que su trabajo no es fácil, que todos los días se enfrentan situaciones de riesgo y desafíos constantes y que es nuestra responsabilidad proporcionarles los recursos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo de forma segura. Para Imagen, Nayeli Medina. Mire, bomberos de Zapopan imparten cursos de verano para que los menores aprendan de autoprotección. Tome usted nota. Por quinto año consecutivo, niños zapopanos acuden a dos semanas de cursos de verano en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, donde aprenden jugando temas en torno a la autoprotección y a la prevención de los accidentes. Después de una activación física, los escuadrones separados por colores van con su instructor de las temáticas que les corresponden, como pueden ser No Te Ahogues, Mi Amigo Bombero Canino, Primeros Auxilios Kids, Mi Amigo Bicho, entre otros. Y es precisamente la instructora de No Te Ahogues quien nos comparte de qué consta esta capacitación. Ayudamos a que los niños conozcan las medidas de prevención del ahogamiento y conozcan cómo poder recordar también a los adultos o qué indicaciones debemos de tener para evitar el ahogamiento, como el uso de chalecos, el código de banderas que utilizan en la playa, el poder reconocer a una persona que es un guardavidas. En un ambiente festivo, pero dando la seriedad a los conocimientos que se imparten, los pequeños esperan atentos cada tema que les ayudará a tener conocimientos básicos para casos de emergencia. El instructor de una de las temáticas, llamada Mi Brigada Infantil, nos comparte lo que imparten a las niñas y a los niños. Vemos los temas de primeros auxilios, búsqued y rescate, evacuación y simulacros y control y prevención de incendios. Manejamos temas muy a la manera de diversión, les enseñamos temas de primeros auxilios, dar RCP, vendajes, controlar hemorragias, con temas interactivos, enseñándoles, jugando, aprendiendo. De forma muy didáctica, muy profesional y con mucha paciencia, los bomberos apopanos imparten sus conocimientos y se encargan de garantizar que el aprendizaje que otorgan a estos pequeños pueda en algún momento evitar situaciones de riesgo o en situaciones extremas salvar vidas. Para Imagen, Charlie Saucedo. ¿Qué pasaría si los políticos no pudieran mentir? Adrián Uribe está por estrenar su nueva comedia, el largometraje mexicano El Candidato Honesto, y está por llegar a los cines. Es un retrato del mundo político, pero además buscan que las nuevas generaciones tengan interés por lo que sucede en el país. Y creo que los chavos pueden hacer conciencia, me sentí muy viejo diciendo los chavos, pero pueden hacer conciencia de que se puede hacer, los adolescentes, se puede hacer una buena política, hay que ser honestos, se puede dar lo mejor. En esta sátira política, Mariana Ceohane interpreta a Bella, la esposa del protagonista, quien reconoció que la buena química entre ella y Adrián Uribe fue un factor para que todo fluyera bien. Cuando tienes un gran actor que hace comedia y que tiene el timing y que mete o improvisa y que yo tengo lo mismo, entonces pues se generó un ambiente padrísimo, se logró. Pero el filme no solo habla de política, sino también aborda otros temas como la unión familiar. Te ríes, sí, sí es una sátira política, pero no solo eso, tomas conciencia y que a qué regresamos, a que lo más importante son los valores. El rodaje. Soy Rey Suárez, buenas noches, te dejo un fuerte abrazo.